Así se estaban cayendo las barrancas acá en Puerto Agoto en el paseo ribereño fíjense este pedazo son casi 100 metros 100 metros es una tristeza como se está cayendo todo el último pedazo que se cayó se cayó esta mañana desastre como se baja la barranca, se corta y el trabajo sobre el paseo se desarmó todo fíjense como ha quedado verdaderamente una tristeza y desarmó todo en 30 minutos y desarmó todo de 3000 minutos y desarmó todo en el video me gustan abone ol más o menos 200 metros de costa ya se comió, se cayó impresionante